El segundo día acá en Panamá, hoy estamos en un lugar diferente, un río muy lindo la verdad, tiene bastante corriente por lo que se nota, un poco similar a los ríos de Colombia, me imagino que viene de Colombia porque la frontera está hacia allá creo, así que hoy vamos en una, ¿cómo se llama este? Piragua, en una piragua de 30 pies como por unos tres de ancho quizás, tres o cuatro pies de ancho, es bastante estable ¿no? si es estable, bueno esperemos que no nos volteemos, la profundidad del río ¿cuánto más o menos tiene? 7 metros, no no está bien así, si me caigo se tiran a nadar, bueno 7 metros en pie no sé más o menos, pero bueno, vamos a tratar de buscar sábalos, robalos, así que esperamos encontrar cualquier pez y a lo mejor cocinar algo acá en la orilla del río como nosotros nos gusta, ayer estuvimos toda la tarde detrás de los sábalos, de los robalos y lastimosamente no salió más que un robalito por la tarde, otros pequeñitos, los sargentos, los que son los pícapas y así mismo el jurel, así que esperemos hoy sea un mejor día, mañana creo que nos vamos a estar moviendo a tres horas hacia el sur, al sur o al norte mañana? hacia el norte, a un, creo que es un lago, no sé, no sé, un estero, ahí puede ser mejor el día, pero bueno, esto es pesca, es como la cacería, uno nunca sabe, esto es impredecible, así que vamos a viajar, río arriba o río abajo? bueno, así que vamos en río arriba y ver si nos encontramos allá, si no, dice el capitán que vamos río abajo. según este río acá es un sustento para toda la gente o los lugareños que habitan alrededor, ya que lo pescan a diario y todo el pez que agarran es prácticamente para su consumo, pero eso no, no indica de que se los van a cavar, ya que esta especie se reproduce bastante, bastante rápido, la, la, la especie que hay acá, pero bueno, vamos a intentarlo nosotros y tratar de capturar unos dos, tres y a lo mejor consumir de lo que, de lo que capturemos. Esto es impresionante, la verdad, la vegetación, como pueden ver, ya miramos monos, escuchamos los monos que de vez en cuando te espantan, pero sí, definitivamente muy, muy lindo estos lugares acá en Panamá, me imagino que Colombia es algo similar, así que vamos a viajar cuatro o cinco minutos y empezar a hacer lances, ya el sol está bastante caliente y pues eso se pone más difícil para nosotros, ya que los peces se van a lo más profundo a buscar estructura donde el agua está más fría. Llegamos al primer punto, vamos a ver si, si capturamos el primero por acá. Acá vamos a ir batallando contra la corriente, bueno, vamos a favor de la corriente, el río lo está llevando. Uff, ahí casó algo, ahí casó algo. Uff, ahí está. Uff, lo atacó, lo atacó. Tíralo, tíralo, tíralo. Uff, no sé si la cámara lo miró. Detrás de, detrás de Gilme, detrás de Gilme, detrás de Gilme. ¿Lo viste, va? Era robalo, va? Sí, era robalo. Ah, el momento que se lo jalé, se lo saqué de la boca. Lo vimos que... Jajaja. ¿Vaya, te escuchaste bien en la noche Gilme? No hombre. Como les digo, miré cuando cazó y después se lo tiré y miré el ataque. Criando uno, cazando 30 metros. Criando. Criando. ¿Sí? Oh, sí, ahí viene, miré, miré, miré. ¡Oh! Es un sabalito real. Sí, es un sabalito. Jajaja. Lo vimos que andaba cazando. Acaba de perder un sabalito ahí. ¿Es sabalito o es un tarpón? Sí, chago, de cierto. Quieres usarlo hoy, hermano. Yo tengo acá este. Ok. Vamos a tratar de poner el mismo señuelo que el viejo tiene. ¡Oh! ¡No hombre! El mismo. Sabalito, sabalito. ¿Qué pasó? Eso estuvo divertido. Yo venía, literalmente yo venía sacando el señuelo. Y cuando lo levanté me atacó eso. Yo creo que la GoPro lo agarró. Jajaja. Eso estuvo divertido, me asustó. Ya me lo habían dicho. Que ya se atacan de repente. A cambiar el señuelo iba. Y les digo. Llego ese sabalito chiquitito. ¡Qué susto! ¡Róbalo! ¡Uh! ¡Chicharrones, chicharrones! Así nada más. Tienes que flipiarlo, ¿no? Ahí está. Perfecto, robalito, pero no chicharrones. Buena pieza. Estos son, miren. Solito botó el señuelo. Librita y media. Más o menos. Es lo que andamos buscando. Bueno. Para comer. En caso de que agarremos uno grande se lo vamos a liberar. ¿Dónde lo ponemos? Vamos atrás. Viejo. Buenísimo, eh. Ese es para la fritura. Bien, bro. Este es el almuerzo. En el tal hielo. Ay, ay. Vamos a seguir lanzando porque esto ya se puso interesante. Lo que queremos es descifrar en el patrón en que están. La mordida que yo tuve fue en un señuelo como el que anda él. Como un yerbe. Es como dos pies de profundidad lo que baja. Así que vamos a seguirle dando. Esperemos tener buena acción el día de hoy. ¿Sí? Sí, 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 sí. Tenemos uno igual. Ahí va a saltar. Ahí va a saltar. Dale, robalo. Eso depende de nuestros almuerzos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. No estaba grabando en realidad. Estaba cambiando señuelo. Sí, está bueno. Tenemos acción. Ahí está, papá. Buenísimo es el segundo del viejo. Y lo peor que aquí no hay red. Tiene que subirlo así. Vamos a cansarlo. No, se me fue. ¿Se fue? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, 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 ay. No lo quiero reventar. Ay, papá. Bueno, estamos pescando aquí. Bayano, Capitán Alex en controles. Hilmer en cabina. Javier en cámaras. René Hing de animador. Y tenemos acción, mi gente. Está buenísimo ese rovalo. Aquí. Buena pelea. Está más respondón. Vamos para arriba. Ya completamos la pataconada. Hoy a Hilmer le toca. Y es un soñilito bien pequeño. Cocinar. Sí, señores. Uno, dos, tres. Cuatro libritas mínimo. Sí. Yo voy a cambiar de señuelo. Le voy a poner esta rapalita. Ahí mismo. Ande tú pisaste yo había tirado esto. Me voy a cambiar porque... 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 Es mal porque yo solo tuve... Un par de ataques. Eso fue todo. Todavía tenemos un par de horas quizás... Para estar acá. Así que posiblemente... Los encontremos. Vean. Aquí está. Muy, muy lindo la verdad. Ahí está. Si lo atacó. Hay que regresarnos entonces. Ya me lo va a dar a mí. Dos ataques estuvo el viejo mientras... Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Oh, hay que regresarnos ahí. Tres ataques. A veces uno lo que disfruta es la aventura. Imagínense andar en estos lugares acá. Esto es lindo la verdad. El paisaje. Salir de la misma rutina de siempre. Oh, ahí está. Ahí está. Chiquitito. Chiquitito era. Chiquitito. Chiquitito. Pero por lo menos... Ese señuelito que cambié... Ya tuvo un ataque. Por acá fue donde atacó aquel. Sí, aquí fue. Fue acá. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, sí. Está pequeño. ¡Oh! Se me fue. Lo vi venir. Ya lo frené. Te voy a agarrar los estralobales. Qué sopa. Cuando los panameños dicen qué sopa, es como que están diciendo qué onda. Como un saludo, ¿no? Sí, como un saludo. Como un saludo. Como cuando un salvadoreño decimos qué onda vos. Algo así. Qué sopa. Así que también están confundiendo el maje del salvadoreño con el maje de los ticos. Los ticos dicen maje y los salvadoreños decimos maje. No es una mala palabra, nada. Eso es como prácticamente saludarse entre amigos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Qué suerte, de verdad. No, 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 ya. Ya lo tengo. Ya lo tengo, mi gente. Me está sacando. Este no... Este tiene más peso. ¿Será? Sí, 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 sí. Tiene como ocho o nueve libros. Este tiene más peso. Tiene ocho o nueve libros. ¿Cuál es la cosa de que no anda en una net? Ay, ay, ay. No, a nosotros se nos quedó. Yo podía haber traído la net, para mí se me olvidó el cordón. Va a brincar, va a brincar. Ahí brincó. ¡Oh! Está bien a la orilla. Se va a meter ahí. Ya lo estoy sacando. Ahí está. Trágalo, tonto. Tienes que conquistarlo. Ya se me fue. ¿Se fue? No. ¿Sí se fue, no? Se fue. ¿Sí se fue? No. No, ahí viene. Viene. Sí, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¡Oh! Está chulo. Sí, está chulo. ¡Papa! Acción, acción. Venga a conductarlo, sopa. Ya, ya, lo sometí, ya lo sometí. ¡Sometimiento! ¡Ja, ja, ja! Ay, papa, miren esa varita, miren. Venga, señor. Oye, hay fritanga. Oigan, Ana. Cula, cula. La gente va a decir que ya no te conozco. Toto, ¿cómo? No te conozco, Toto. Si tú todo lo liberas. Y ahora todo lo quieres matar. Pelionero porque no es ni de 4 libras. No, no, no. Este sí. ¿Crees? Pensé que era más responsable. Vamos a echarle la culpa al agua. El agua la amplificó. Y sí, chiquitito igual que el otro. Pero la pelea, ven. Al ser un pez de río, de corriente, esos son más pelioneros aún. Pero bueno. Acción. Ha habido acción. Nosotros. Nosotros. Ey. Nosotros. Nosotros somos los salados. Bueno, así que felicidades al viejo por su tercer captura ya. Su servidor nada. Y el viejo allá atrás tampoco nada. Ya le voy a quitar el señuelo que anda tirando él. Pero no, créanme que es la técnica. A lo mejor él está haciendo un movimiento diferente a nosotros. Y cuando le pegó a nosotros. Y cuando le viene la vaina. Alima que puedan. Te salime, dale. ¡Ole! Te pegó, me. ¿Te pegaron? Sí. Ay. Primero tiro. ¿Pues estás filmando? Sí. Si. Si. Si, si, si. Si. Si, si, si. Si, si, si. Si, robalito. Si, robalito. Ey, viene otro. Tirale. Anda otro detrás. Anda otro. Anda otro detrás. chiquitito dos libras más o menos buscamos un punto acá, fue el primer lance y venía otro chiquitito detrás de él así que es el primer robalo que cae a este río en Panamá se comió todo no está muy grande como una librita y media pero estos así son los recomendables o perfectos para consumir ya los grandes es más deportivo vamos a seguir lanzando tal vez sacamos otro ahí está otro pequeñito pero agresivo son chiquitito esto lo vamos a liberar está muy pequeño bien bien agresivo está funcionando este señuelito vamos a seguir tal vez sacamos uno más grande como el que sacaba el viejo ahí como de 3-4 libras hay uno por donde por lo menos me quite el cero doblete rápido doblete sí eso pasó como 5 minutos sí rapidito 2-3 tiros habías hecho 2.000 tiros ya le hiciste 3 y ya usted dijo lo que lo que yo quería decir pero se me adelantó hice aproximadamente 2.000 tiros o sea que esos robalos se llaman esta pesca va a llamar la pesca de 2.000 tiros bueno después de que salimos del agua descansamos un par de horas y agarramos un tráfico tremendo aquí en Panamá vamos a ver si cenamos algo tenemos como dos horas más de camino hasta el lugar donde vamos a hospedar ahora y mañana mañana vamos a a continuar ahí con la pesca ¿cómo le llaman estas acá? arepa arepa me regala una arepa porfa los chorizos ¿de qué son? ¿de puerco? ¿de res? de puerco ¿la carne? así que vamos a probar la carne una arepita y así mismo un pedazo de pollo la carne la carne la carne la carne